Muy alta la energía, abundante, bien prendida la superficie del agua, de varias capas, pero al igual que tu señora, ¿ves ahí? ¿Cómo lo queremos, Juaní? Seguramente la gente que tira, nosotros decimos mala onda, pálidas, a Mercedes, te las tira también a ti, porque ahí rodea... ¿Por qué? 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 Israel, vos estás muy bien energéticamente, estás muy fuerte energéticamente, con una limpieza estás bien, esto es lo que indica. Simplemente que sé bueno, pero que no te tomen por buenudo con demasiada frecuencia, ¿se entiende?